Música Bueno pues llegamos ya a nuestro examen final Llegamos al meyelen de la noche Es la hora del Radio Rumble Ya lo sabréis, 25 participantes Son los luchadores, van a empezar en el ring Cada minuto se irá añadiendo uno más Y deberán eliminarse Para eliminar a un rival Se debe arrojar por encima De la tercera cuerda No de la segunda, no de la primera Y así sucesivamente irse eliminando Hasta que quede uno solo ¿Quién será el ganador? Y el ganador lo que va a obtener Es un combate titular en Season Final 6 Un combate titular por el campeonato absoluto Dicho esto, espero que os acordréis de cortar Porque esto va a ir ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese hombre! ¡Ese hombre queda en el carro dentro! ¡En el carro dentro! ¡Ese hombre queda en 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 el carro dentro! ¡Ese ¡Gracias! 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 No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides... ¡Te vas a dejarlo, no te olvides!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ uvejez, ch words!!! Antes viene un saludo… Ya esta blanda, ya esta es la cosa… ¡No! ¡Ele, no me reen, ya lo que… ¡Gracias! 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 ¡Las, dos, tres, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!